Soy el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, cardioneumólogo intensivista, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud cuenta con el programa educativo de técnico superior universitario en terapia respiratoria. Las enfermedades respiratorias se han incrementado en nuestra población y se requiere de un profesional capacitado para la realización de pruebas de función respiratoria, técnicas actuales de inhaloterapia y oxigenoterapia, ventilación mecánica asistida, rehabilitación cardiopulmonar y que reconozcan los problemas respiratorios asociados a las enfermedades autoinmunes y cardiovasculares, así como aquellas manifestaciones respiratorias que se observan en los trastornos del dormir. El objetivo de esta carrera es desarrollar en el estudiante las competencias profesionales en el área de la terapia respiratoria y una sólida formación que responda a las necesidades de los enfermos con problemas respiratorios. Campos de acción El campo de acción se hace cada vez más amplio para este técnico, abriendo un abanico de posibilidades de emplearse tanto en hospitales del sector público como el sector privado, laboratorios de fisiología pulmonar, unidades de cuidados intensivos, gabinetes de asistencia en terapia respiratoria y centros de rehabilitación cardiopulmonar. El aspirante a la carrera debe contar con conocimiento y valoración de sí mismo, así como la destreza de abordar problemas y retos, teniendo en cuenta los objetivos personales y profesionales que persiguen, el sentimiento de pertenencia de la carrera y el encuentro a las posibilidades que se abrirá al adquirir las competencias básicas, particulares y especializantes en el campo de la terapia respiratoria. El egresado de la carrera conocerá la operatividad de los equipos biomédicos convencionales y de alta tecnología en el diagnóstico y tratamiento de problemas cardiorespiratorios y podrá aplicar las técnicas y procedimientos en la terapia respiratoria que establecen las normas y reglamentos vigentes basado en las buenas prácticas. Sean bienvenidos al Centro Universitario. En este sitio web encontrarán toda la información referente a nuestro programa educativo.